Y noticia importante, este día hoy los senadores del PAN anuncian que iniciaron un proceso para remover, para promover la destitución del actual gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Los senadores del PAN calificaron a Veracruz como estado fallido. En una comunicación en Twitter, desde su cuenta oficial, dijeron que no permitirán que continúe lo que llaman crisis constitucional que pone en riesgo al sistema de justicia. Y pues con los senadores del PAN está mi compañera Jessica Murillo. Adelante con tu reporte, Jessica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carla. Yo me encuentro en la sede nacional efectivamente del partido Acción Nacional, donde en el marco de su 80 aniversario el presidente nacional del PAN se refirió más bien con respecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal que tiene que ver con la ley de amnistía. Aquí nos dijo que se trata de una iniciativa precipitada que pondría en riesgo a la sociedad dado el alto nivel de inseguridad que se registra en el país. Importante destacar que Marco Cortés nos comentó que en lo que sí apoyarían los supuestos en los que se liberarían a personas de la cárcel es para las mujeres que se practicaron un aborto y que fueron encarceladas por esta situación. Él precisa que el partido Acción Nacional está en favor de la vida, pero que ellos están en desacuerdo de la penalización de la mujer por esta práctica, Carla. Exactamente. Entradas y salidas del populismo, el foro que organizó el PAN, ¿acudieron algunos de los senadores que después anunciaron que iniciarían proceso contra Cuitláhuac García, Jessica? No, Carla, justamente esto llamó la atención. Únicamente estuvo el presidente nacional de Acción Nacional y personalidades del mundo internacional, algunos militantes, pero ningún legislador estuvo presente en este encuentro. Muchas gracias, Jessica. Pues pendiente de lo que arroje este foro organizado por el CEN del PAN. Gracias.